El Consejo Nacional Electoral le puso la lupa a la financiación de las campañas y a la publicidad a través de las redes sociales de los candidatos. Solo desde finales de agosto se podrá hacer publicidad en este tipo de plataformas. En menos de cuatro meses inicia la contienda electoral en Colombia y desde ya el Consejo Nacional Electoral está atento a la publicidad que se hace a través de redes sociales y plataformas digitales. El tema de la publicidad electoral en redes sociales se asimila en los términos a la publicidad en medios de comunicación. Luego solamente se puede realizar dos meses antes de la fecha de la votación. Solamente podrán hacer publicidad electoral a partir del 29 de agosto en redes sociales. Y aunque el tema parece estar claro, lo cierto es que el país no tiene una reglamentación específica sobre la publicidad política a través de redes sociales. Es decir, en Facebook, Twitter o Instagram. No puede haber una falta de regulación, pero la autorregulación es bienvenida. Y esa autorregulación está centrada a que las redes sociales establezcan un periodo de veda o de silencio en cuanto a la propaganda electoral. Para el CNE esta tarea es titánica, ya que debe existir vigilancia y responsabilidad de los candidatos para informar el tipo de publicidad que se publica en redes sociales. Si no se hace, pueden recibir multas que van desde 16 millones de pesos hasta los 169 millones de pesos. Hemos tenido contacto con el grupo Meta. Sin embargo, el tema de las políticas de privacidad y de confidencialidad es muy complejo. Para tener en cuenta, los grupos ciudadanos que actualmente están en recolección de firmas sí tienen el derecho de la respectiva publicidad en redes, pero únicamente para ese fin, recolectar firmas para las postulaciones. En Cali se reunieron una candidata a la alcaldía de la ciudad y un exitoso empresario de la capital del Valle. ¿Para qué buscan una alianza? Aquí la respuesta. En Cali se intensifican las reuniones políticas de cara a las elecciones regionales. En las últimas horas, la precandidata a la alcaldía, Diana Rojas, y el empresario Tulio Gómez sostuvieron un encuentro que fue calificado como un primer paso para hacer equipo. Fue una reunión en donde coincidimos en que tenemos que hacer un frente común contra la corrupción y contra la politiquería que nos ha gobernado Cali y nos ha gobernado la región. Desde hace semanas están en conversaciones. La idea es animar a Tulio Gómez para que se lance a la gobernación del Valle y acompañe a la candidata Rojas para su aspiración a la alcaldía de Cali. Esa es una decisión que Tulio aún no ha tomado. Si él llegara a ser candidato a la gobernación, sin duda estaría apoyándolo porque aquí lo que tenemos es que articularnos para que la corrupción y la politiquería no llegue a gobernarnos de nuevo. La precandidata avanza en la recolección de firmas y ya recogió 150 mil. En diálogo con Noticias Caracol reveló que espera inscribirse la próxima semana.